Buenas tardes, yo no soy corto de palabras, siempre tengo a la hora de enseñar, estoy sobrado. Pero hay veces que me resulta complicado buscar para compartir con la iglesia, porque me da la impresión de que nos cuesta aprender. Yo le dije, Señor, ¿qué le digo a tu pueblo? Porque tu pueblo necesita escuchar, pero también necesita poner en práctica. Miren, para la tarde de hoy, esto va a ser lo que vamos a tratar, seré lo que alimente. Y veamos las distintas expresiones del rostro del muchacho. Casi siempre en público va a ser esta, la central, ¿verdad? Donde hay una sonrisa, donde se muestra lo mejor. Algunas veces se nos escapa el diablo y nos saca la ira. Deberían ser las menos, pero salen. No vamos a engañarnos, el hombre es como es, el hombre no ha cambiado. Desde el principio de la historia hasta nuestro tiempo, el hombre no ha cambiado. Pero no tiene por qué ser así. Puede haber un cambio y mejorar. Puede haber un cambio que refleje hacia el exterior lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Quiero llevarlos al libro de los proverbios. Capítulo 2, desde los versos 1 al 5. Y sigo recomendándoles que traigan papel y lápiz. Apunten. Será que yo soy muy torpe a la hora de aprender, que tengo que ir anotando. Hay palabras, frases, dichos, textos que me llaman la atención. Y si no lo anoto para luego repasarlo, pues se me queda en el cajón del olvido. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una libretita así. Yo estoy viendo la tele o tengo una idea. Enseguida salgo corriendo para el cuarto mío de estudio y cojo esa libreta y apunto esa palabra, un pensamiento, una frase. Porque esa me va a servir para un sermón, me va a servir para una enseñanza, me va a servir para cualquier cosa. Pero no me fío de mi mente, sino que las anoto. Las anoto y luego cuando las leo, como tengo la fecha y de dónde las saqué, digo, ah, me va a venir bien para esto o esto o esto. Yo les aconsejo que ustedes sean así y no se dejen de llevar sus mentes. Porque ustedes todavía muchos son jóvenes y dicen, a mi mente es fresca. Yo todavía recuerdo. Créanme, a mí me cuesta mucho. Estoy sentado, voy a hacer esto y me levanto para ir a hacerlo. ¿Qué vine a hacer? Ya no me acuerdo. Tiro para atrás, ¿sabe qué hago? Rebovino. Vuelvo a sentarme otra vez, ahora me acordé. Y voy repitiéndolo por el pasillo para que no se me olvide. Eso me pasa a mí, yo no sé si a ustedes. Por eso les digo, apunten, anoten, porque eso les va a servir siempre. Yo les enseño mis Biblias o yo voy anotando en todos los papeles, aún en la lista de la compra de mi mujer que ella pone allí sobre el pollo. Estoy allí en la cocina, me acuerdo de algo. El primer papel que cojo y muchas veces le pongo anotaciones en el papel de la compra. Y cuando ella va a comprar dice, ¿qué es esto? Digo, son notas mías, no las tire. No las tire es que tengo un montón de notas. Pero necesito anotarlas y yo le aconsejo que ustedes hagan lo mismo. Vale. Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 5, dice. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Yo creo que hoy, más que nunca, el conocimiento de Dios no hay, apenas hay. En la misma iglesia apenas hay conocimiento de Dios. Y es una pena porque en la medida en que el conocimiento de Dios se apodera de nosotros, en esa medida seré lo que alimente. Yo estaré firme ante un problema, ante una situación, ante una adversidad, ante cualquier eventualidad que se presente en mi vida, yo estaré según me haya alimentado. Yo puedo ser la persona que quiero ser, pero no conforme al exterior. Yo quiero ser de mi forma, yo tengo mi carácter, yo tengo mi forma de ser, y si me enfado, me enfado, y si a la gente no le gusta, no le gusta. Y eso más bien, a mí me ha traído, personalmente me ha traído muchos dolores de cabeza a la hora de actuar así. Entonces, he tenido que bajar el escalón y decirle, Señor, yo quiero ser y yo quiero responder, quiero alimentarme de Ti para dar una respuesta válida ante la sociedad. Y sentirme mejor conmigo mismo. Porque en la medida en que mejoro mi carácter, en la medida en que yo me alimento de Ti, me estoy alimentando de misericordia, de bondad, de cariño, de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, cómo comenzaba el Rey Salomón aquí cuando decía, fíjense que no es enfático en el versículo 1, no es enfático, sino es dubitativo, es un sí dubitativo, un sí con duda, que luego lo vamos a poder hablar. No hace muchos años, en una cárcel de aquí de Cádiz, pueden haber pasado casi 10 años más o menos. Ingresó un hombre que había matado a tres personas, tres policías. Y estando en la prisión, pues él se hacía y se reunía con un grupo de personas que eran igualmente que él y que pertenecían al mismo grupo que él. Entonces, no se metían en conflicto y nadie se metía con ellos. Pero había terminado en la cárcel debido al odio que desde su juventud había acumulado en su corazón. Y él pensaba que ya no había oportunidades para él. Él pensaba que ya él no tenía una opción de cambio, sino que había escogido el camino de la maldad y que no era posible dar marcha atrás. Bueno, por la muerte de estos tres, casi le caían doscientos y pico de años de cárcel. Estoy hablando de una etarra. Y estando él allí en prisión, conoció a una asistente social que estaba haciendo las prácticas en la cárcel de Cádiz. Y allí fue tratando con ella poco a poco hasta que se convirtió en la mujer de su vida. Para ella resultó la expulsión del colegio de graduados sociales. La echaron de allí por relacionarse y por enamorarse de este etarra. Para él fue un beneficio el conocer a esta mujer porque llegó a arrepentirse de haber pertenecido a una banda criminal que hoy está dormida o eximida, ya quitada de medio en nuestra España. Pero él reconoció públicamente lo que había cometido, lo que había hecho y lo que ahora estaba consiguiendo. Pasó muchos años en la cárcel y salió libre y se casó con esta mujer y todavía vive con ella. Fíjense, la Biblia nos relata, estoy hablándole de algo contemporáneo, algo que está sucediendo y que ha sucedido en nuestro tiempo. Pero la Biblia tiene historias que sucedieron hace cientos de años atrás y que siguen teniendo vigencias. ¿Por qué? Porque el hombre no ha cambiado nada. Viste de forma diferente, se peina de forma diferente, tiene movimientos diferentes, forma de transportarse diferente, pero el hombre en sí, su personalidad no ha cambiado en nada. Sigue siendo el mismo mezquino, malvado, asesino, mentiroso, engañador, pónganle los adjetivos que quiera, el hombre no ha cambiado nada. Encontramos en la Biblia la historia de un rey, un rey de Judá, que tuvo un padre que había sido excelente, que tuvo un padre a punto de morir y en los años de servicio a Dios había hecho lo correcto delante de Dios. Y cuando llegó su tiempo en que el Señor ya quería llevárselo, él lloraba delante del Señor y le decía, Señor, permíteme, mira que yo no he sido malo, yo no he sido malvado, yo he vivido para ti, por favor concédeme un tiempo más de vida. Entonces el profeta le fue a decir, prepárate Ezequías porque te vas. Pero cuando él le comunicó eso al rey Ezequías, el profeta, Ezequías se quedó triste y cuando el profeta se iba, Dios habla a la mente del profeta y le dice, vuélvete atrás y dile, le voy a conceder unos años más de vida. Le concedió 15 años más de vida. En esos 15 años le nació un hijo que se llamaba Manasés y la Biblia o la historia lo trata como el hombre más malo de la historia. Y eso lo encuentran allí en segunda de crónicas van a encontrar ustedes y en segunda de reyes, en segundo de reyes también van a encontrar ustedes todo el proceso de lo que fue este hombre. Me gustaría que fuésemos por un momento a segundo libro de crónicas, segundo libro de crónicas, capítulo 33, capítulo 33, Pulpito está con poco espacio o me faltan brazos. Capítulo 33, y aquí va señalando todo lo que fue el proceso de Manasés en su reinado y en el libro en segundo de reyes también capítulo 21, exactamente lo mismo. Y fíjense, se van a parar por un momento en segundo de crónicas 33, verso 12. Había hecho todo lo malo, matanzas, sacrificios a otros dioses, las peores aberraciones que se podían cometer contra el ser humano las cometió este muchacho. Tomó el reinado a la edad de 12 años y reinó hasta los 50 y tanto, reinó muchísimos años y llevó en todos esos años, llevó al pueblo a lo peor. De lo que Dios le había dicho que se cuidaran, él hizo totalmente lo contrario. Había tenido un padre que le había dado al Señor todo lo mejor de su vida. Y todo dentro de lo mejor el Señor le concedió un periodo de vida más y ahí le nació Manasés. Manasés fue el sustituto del rey Ezequías e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Expuso a sacrificios a niños recién nacidos en las manos de Dios Baal. Una imagen de fundición grande, hueca por dentro y allí echaban madera y la hervían a cientos de grados centígrados allí en las afueras de Jerusalén y allí hacían los sacrificios y presentaban a esos niños allí esa imagen. Bueno, aquello era desgarrador, un olor a carne quemada, los alaridos de las madres y de los padres por la pérdida. Aquello era un abacanal. A pesar de todo lo que había hecho, fíjense lo que dice en el versículo 12. Mas luego fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres y habiendo orado a él fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová que Jehová era su Dios. ¿Cómo es posible que un hombre de esta índole tuviera perdón? No tuvo misericordia ni de sus propios hijos. Llevó al pueblo a lo peor, a lo más degradante, a los bacanales, a todas las fiestas habidas y por haber, lo peorcito, él se hizo partícipe e hizo partícipe al pueblo. Pero llega un momento en que llega al límite y que Dios lo oprime y él tiene que reconocer y alcanza la misericordia de Dios. Seré lo que me alimente. Muchas veces nosotros decimos ser de Cristo pero nuestro cambio no se ve. nuestro cambio es contrario a lo que mi boca dice. Mi actitud, mi comportamiento, mi forma de pensar, mi abandono en la vida cristiana, mi no lectura, mi no investigación para saber más. Yo voy a ser lo que me alimente. Yo puedo ser un ogro o puedo ser una persona bondadosa. Y no quiere decir que al ser una persona bondadosa doce, borre de mí la firmeza y el carácter para decir las cosas cuando hay que decirla. Dios no te hace marioneta, te hace un hombre o una mujer útiles pero retocados por el carácter de Dios con tu propio carácter pero amansado con el carácter de Dios para que cuando digas las cosas y hagas las cosas las digas con respeto y no con odio. Con respeto, con amor para poder llegar. Entonces, seré lo que alimente. ¿Qué estoy alimentando yo en mi vida? ¿Estoy alimentando un ogro o estoy alimentando a un hombre que tiene temor de Dios? Yo no necesito la respuesta a mí no me la dejen esto es una respuesta que usted tiene que tener entre usted y Dios y conforme lo que usted sea es lo que va a manifestar y aunque ahora se pueda mentir y dice no yo no soy así tranquilo el camino se desandando los resultados de lo que uno ve se va a ver con el tiempo aunque no lo crea usted no nadie me ve nadie va a pensar de mí cuidado en un momento determinado te va a salir tu yo te va a salir tu rabia te va a salir como tú eres y esa apariencia o pseudo paz se va a quedar tirada por los suelos y va a causar espavientos en todos los que rodean a tu vida a tu persona y a tu familia y a todos con esto quiero decir que cuando nosotros no nos alimentamos no nos propone no nos proponemos vivir cambiar de actitud a quien estamos alimentando estoy alimentando al ego estoy dándole cabida para que satanás haga de mí un muñeco para que él yo sea un títere en sus manos ah pero como puedo ser un títere en sus manos si soy hijo de Dios yo no voy a poner en duda la vida de nadie pero el mirar el andar muchas veces a mí me hace pensar y tengo que reprenderme a mí mismo delante señor señor yo no soy juez de esta persona y estoy tomando una serie de ideas que me llevan a hacer juicio y quizás no sea el juicio correcto pero cuando veo la repetición de exactitud una y otra y otra y otra y un mes y otro mes y un año y otro año oígame a mí me da que pensar a que Dios le presentaron que Dios conoció a quien está alimentando está alimentando al ogro o está alimentando al santo a quien estamos alimentando seré lo que alimente y puede ser que muchas veces nosotros tengamos un carácter manso vale que parece que no nos enfadamos que no hemos roto un plato pero por dentro estamos endiablados este hombre era un chico que era su padre era con ideas de izquierda pero no se metía en problemas su madre era una catequista enseñaba en la iglesia católica catequesis a los niños bueno él dice que tuvo una infancia feliz hasta que a los 14 años arrestaron a su padre por guardar a alguien en su casa que estaba persiguiendo la policía y vio como habían maltratado a su padre a raíz de ahí él empezó a ser resentido a odiar y odiar a quien a los que habían golpeado a su padre en este caso a la policía eso lo hizo meterse en un en un vértigo en una rueda de sansara donde probó drogas desde la más blanda hasta la más dura y llegó a la conclusión de que tenía que hacer algo más que huir de la realidad tomando drogas tenía que actuar y tomar venganza sobre aquellos los cuales habían maltratado a su padre al final terminó mal pero luego la oportunidad le llegó nosotros hemos tomado decisiones en la vida algunas han funcionado otras semi funcionado otras no han funcionado nada y nos hemos quedado estancados en ese vaivén de las decisiones que hemos tomado y no disfrutamos de la vida de santidad no disfrutamos de la vida de relación con Dios estamos y no estamos tengo nombre de que vivo como dice Apocalipsis pero eso se llama tibiedad cuando nos encontramos tibio dice por cuanto no eres frío ni caliente dice la palabra te vomitaré de mi boca nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo que se alimente de la santidad de Dios porque porque en la medida en que yo me alimento de la santidad de Dios del conocer de Dios del estar de Dios cuando yo me alimento del consejo de Dios entonces es cuando yo estoy preparado para dar a los demás llevo una vida acorde a lo que la Biblia dice ahora si volvemos otra vez a la lectura de Proverbio ahí ya podemos ver el desarrollo y porque cuando el escritor no escribe de una forma afirmativa sino que escribe de una forma dubitativa en ese sí en Proverbios capítulo 2 versículo 1 es muy importante que leamos prestando atención a las palabras a los acentos a las comas porque eso nos va a indicar mucho de lo que Dios quiere tratar con nosotros versículo capítulo 2 y versículo 1 fíjense empieza hablando con sumo cariño y ahora le está hablando a aquellos los cuales están reunidos y que han tenido una relación personal con Dios y aún aquellos los cuales no han tenido una relación personal con Dios también se puede expandir hacia ellos estas palabras de cariño dice hijo mío si recibierais es algo dubitativo él no da por sentado de que tú lo vas a recibir si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento a quién al oído a qué a la sabiduría ser sabio es coger consejo ser sabio es dejarse conducir ser sabio es dejarse reconducirse hiciera falta ser sabio es no estar en mala compañía ser sabio es caminar justamente ser sabio es tomar decisiones que brillen no decisiones que me dejen mal a corto y medio plazo incluso a largo plazo si oyeres escúchenme todos podemos oír pero no todos escuchan hay una diferencia yo puedo escuchar mi voz y puedo escucharla oír la voz de ustedes cuando me hablan otra cosa es que yo les preste atención eso es escuchar que yo centre mis cinco sentidos en lo que tú me estás diciendo muchas veces Carmen se enfada conmigo porque yo tengo la cabeza en la luna está hablándome sí 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 y se me queda mirando pero entendiste no entiendo que se siente ofendida no lo hago con maldad sino que estoy pensando en 40 mil cosas a la vez me reprende muchas veces tengo el móvil estoy mirando algún mensaje estoy mirando cualquier cosa o estoy leyendo pero tengo la tele puesta y ella me dice ¿realmente te estás enterando? le digo sí hay veces que me despisto tanto que no pero siempre me cogen ese fallo una cosa o la otra y mi nieto ha cogido lo mismo abuelo si estás con esto no puedes atender aquello déjame la tele a mí para ver los muñecos vale entonces me cautiva me llama la atención porque yo lo he oído pero realmente no estaba escuchando si nosotros no prestamos atención a lo que nos dice sino que este mensaje no va para mí sino que escurres el bulto que da la vuelta que ves para el otro que está detrás cuando hacemos eso estamos menospreciando menoscabando el cuidado de Dios no estamos asimilando no queremos recibir sabiduría yo quiero hacer lo que yo hago quiero andar como yo quiero que me apetece hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero lo hago vale todo tiene una consecuencia y sigue diciendo aquí vuelvo a repetirlo porque es importante como con cariño te llama hijo mío si recibierais mis palabras esto es un mensaje de Dios para cada uno y mis mandamientos guardares dentro de ti ¿cuáles son los mandamientos de Dios? nosotros tenemos diez de esos diez si lo resumimos en uno es amor porque en el amor está el respeto a Dios el respeto al prójimo a la mujer del prójimo a lo que no es mío y toda esa serie de cosas que dicen los mandamientos si nosotros nos centráramos en ese amor de Dios en ese ágape otro gallo nos cantaría yo pienso que en esta temporada estamos demasiado preocupados no hay trabajo la pandemia cada vez se está haciendo vamos a entrar quizás en una tercera fase de la pandemia todo está mal las guerras que se avecinan y están saliendo profetas por ahí que cogen la Biblia y le dan dos patadas diciendo esto es que ya estamos a las puertas y que el Señor viene si, si el Señor viene pero no podemos coger con una serie de datos muy pequeñitos y hacer una doctrina apocalíptica y meter a las personas a vivir en el miedo no, no eso es antibíblico total cuando uno está en Cristo dice la Biblia nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas es decir que mi confianza está renovada que mi esperanza está fuera de este planeta que mi alegría debe ser una alegría renovada de una forma constante yo no puedo seguir en la pena en la autocompasión esto no va conmigo yo no lo voy a hacer no, no al final usted se degrada como persona cuando usted no cumple con Dios pero no solo que usted sino que afecta al círculo donde usted se mueve miren nosotros tenemos tres hijos y lo que les pasa a ellos nos afecta nosotros decimos y a nosotros los hemos criado los tres cada uno levantó el vuelo y ha formado su nido allá él con lo que le pase ¿verdad? tenemos derecho como padres ya que hemos criado nuestros hijos a tener nuestro tiempo ¿sí o sí? no tenemos derecho a tener nuestro tiempo allá tú solventate las cosas como tú puedas pero no el padre siempre es padre la madre siempre es madre desde que nacen los hijos hasta que se mueren son nuestros aunque se casen son nuestros y lo que les pasa a ellos no sucede a nosotros hay padres que no hay padres que les da igual búscate la vida yo me tuve que buscar la vida jovencito dicen padres a mí nadie me ayudó a salir adelante yo me busqué la vida pero eso no es lo real pensemos en la imagen de Dios hacia la iglesia Dios nos creó y nos conformó a su imagen nos amó entregó a su hijo para rescatarnos y todo lo que a nosotros nos pasa a él le duele y la idea de él es que nosotros prestemos atención a su consejo para que nuestro vivir nuestro andar sea un vivir complaciente y un andar complaciente no desanimado tiro todo para un lado me da igual es una vida rastrera como esa realmente no muestra un Dios tan grande como el que tenemos tenemos que levantar la moral y decir a pesar de todas las cosas que me suceden luego en el último versículo que vamos a leer sobre el cántico de Ana cuando ella salió del templo después de haber orado y después de que el sacerdote le dijo está borracha Ana no no estoy borracha estoy derramando mi alma delante del Señor pero me gusta ese versículo que luego ahí no me lo va a leer en el cántico que ella eleva al Señor cuando ella derrama su corazón delante del Señor le dice Señor estoy en esta situación y llora toda su amargura y se marcha del lugar dice come y descansa y ahí empezó a ver la bendición de Dios pero eso no le pasó nada le pasó mucha porque la otra mujer que tenía el padre el esposo Penina tenía hijos y ella no podía tenerlo y cada año que iban al templo ella la mortificaba la otra la mortificaba anda Toleta tú no puedes tener hijos yo sí mira yo estoy haciendo feliz a mi marido porque una mujer en Israel que no puede dar hijos al hombre y a la misma sociedad la cree ya como un despojo eso es la cultura es la sociedad no es bíblico es la cultura y ella se sentía como nada como despreciada termino si inclinar es tu corazón a la prudencia tu corazón es tu alma tu ser todo tu pensar todo lo que tú eres si lo inclinas a la prudencia no tomas decisiones a la ligera sino que esperas en el Señor Señor no sé qué hacer pero sé que tengo que hacerlo ayúdame a tomar la decisión correcta y parece que todo se está derrumbando y que sólo queda el filito donde tú tienes los pies puestos y que todo lo demás ya se cayó si dice aquí si inclinar es tu corazón a la prudencia y clamar a la inteligencia porque es la inteligencia ser inteligente levantar la vista al cielo mirar a Dios y ahora ese mirar a Dios implica esperar en confianza esperar no quieto sino en movimiento el camino se hace andando y en la medida que vas andando vas descubriendo y vas dándote cuenta que esa es la vía que Dios te está mostrando ¿vale? esperar en Dios no implica esto cruzarse de brazos echarse en el sillón o estar quieto en casa no, no implica eso implica ponerse en movimiento y en la medida en que te vas moviendo Dios te va poniendo al paso las cosas que tienes que hacer estando quieto no se descubren las cosas y termina diciendo si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros miren lo que dice entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios no hay nada más importante y más rico que el conocimiento de Dios ¿qué le pidió Salomón a Dios? ¿le pidió riquezas? no ¿le pidió castillos? no ¿le pidió tesoros? no ¿qué le pidió? sabiduría porque siendo sabio sabe administrar los tiempos sabe cómo conseguir las cosas sabe cómo fructificar y sabe por encima de todo cómo honrar aquel que te da la sabiduría está en nosotros ya le dije que el sí del versículo 1 es condicional depende de ti Dios está dispuesto pero depende de ti léeme el texto este de de Samuel donde Ana eleva un cántico de gratitud al Señor Ana capítulo 2 ¿cuál era? primero de Samuel 2.8 escuchen el versículo leen un voz alta fuerte ahí no vale lo voy a leer en la versión del 60 para que vean lo que dicen también él levanta al pobre del muladar ¿saben lo que es el muladar? la montaña de estiércol la montaña de estiércol es donde sacan los mejores perfumes ¿no? fíjalo donde se sacan los peores olores la peor condición se saca de ahí y él dice él levanta del pobre del polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso al que está desamparado aquel que busca refugio en Dios lo levanta y lo pone en sitio de gloria y sigue diciendo para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque Jehová de Jehová son las columnas de la tierra todo depende de ti ese sí condicional que encontramos allí en Proverbios 2.1 si estás escuchando ya no estoy solo diciendo oyendo sino estás escuchando lo que Dios quiere para ti lo que Dios requiere de ti y lo que Dios te ofrece a ti si lo estás escuchando no lo dejes pasar para que vengan días de alegría a tu vida para que venga sosiego reposo descanso no lo dejes pasar no te vayas a casa con la misma carga con la que viniste con la misma pena estoy escaso de esto no me gusta lo otro aquel es feo el otro es cojo aquel es corcovado no me gusta como este hace las cosas no me gusta si el vecino me critica no me gusta es que no me gusta nada soy un negado de la vida míralo desde el prisma de Dios cuando empiezas a verlo con los ojitos de Dios admites la sabiduría y el conocimiento de Dios otro gallo te va a cantar vas a sentir la alegría vas a sentir la esperanza vamos a inclinar nuestros ojos allí donde están cierra tus ojos vamos a orar al Señor Señor tu iglesia necesita de ti el mundo necesita de ti el mundo se alimenta de maldad y de odio y tú pides a tu iglesia que se alimente de tu palabra de tu conocer de tu sabiduría de tu estar de tu ser de tu santidad pero no está siendo así Señor y eso se ve en el caminar así que te ruego oh Espíritu Santo en el nombre de Jesús que des a cada uno entendimiento para que llene su alma y la llene de esperanza de amor de sosiego de paz de conocimiento y aquel que está escuchando y que desconocen que son estas cosas que sepa que el Señor Jesús murió a su favor para darle vida eterna y que para que la vida en este presente sea llevadera le ofrece salvación consolación y acompañarlo hasta el fin de los tiempos y luego la eternidad Señor da a cada uno conforme a la necesidad escucha el corazón del afligido escucha la necesidad de tu pueblo escucha el quejido escucha el lamento escucha aquel que está enfermo Señor aquel que está Señor desgarrado por dentro aunque por fuera esté completo es de decir que está incompleto no ha escuchado tu voz y anda dando tumbos en tinieblas Señor gracias por escucharnos gracias por manifestar tu palabra gracias por manifestar que a pesar de como somos tu misericordia se extiende y allí vemos aquel preso de Eta y vemos a Manasés y vemos a tantos hombres en la historia que han logrado ser alcanzados por tu gracia a pesar de lo que era bendice a tu iglesia y gracias en el nombre de Jesús Amén ¡Gracias!